Hola chicos, muy buenos días. Les damos la bienvenida nuevamente a la resolución del examen simulador de cursos PREMED. Yo soy el ingeniero Andrés Trejo y voy a estar resolviendo la parte de matemáticas y de pensamiento analítico, mientras que la parte de comprensión lectora y estructura de la lengua lo va a resolver la maestra Paulina Arellano. Vamos a empezar con las preguntas de esta semana. La primera nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no corresponde para comprobar que dos triángulos cualesquiera son congruentes? ¿Qué entendemos por triángulos congruentes que son exactamente iguales? Y estos hay tres criterios, el lado, 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 el ángulo, lado, ángulo y el lado, ángulo, lado. Son estos tres. Si se cumplen estos tres, es decir, que tiene tres lados iguales, dos ángulos y el lado que está entre los dos ángulos es igual, y dos lados son iguales y el ángulo que se encuentra entre los dos lados son iguales, son congruentes. Entonces, la única que no cumple con estos criterios es la primera, el inciso A, que dos triángulos son congruentes y tienen tres ángulos iguales, es la respuesta correcta porque no corresponde a ninguno de los criterios que mencioné. La siguiente nos dice, calcule el valor de X que satisface la siguiente ecuación. Para esto tenemos que despejar a X. ¿Qué hacemos? Mandamos a todas las X de un lado y a todos los números del otro. Aquí está sumando, pasa restando y nos queda 2X, y del otro lado está restando, por lo tanto pasa sumando y nos queda 4. Al final tenemos que dividir y nos queda 4, X es igual a 4 entre 2, que es igual a 2. Por lo tanto, la respuesta correcta es esta, X es igual a 2. Ahora, en la pregunta 3 nos dice, de acuerdo con el teorema de Pitágoras, el lado más largo de un triángulo rectángulo recibe el nombre de hipotenusa. Los otros se llaman catetos, y dependiendo la posición con respecto al ángulo, puede ser cateto opuestos, se encuentra opuesto al ángulo, o cateto adyacente, si se encuentra justo al lado del ángulo. Aquí tenemos más relaciones trigonométricas que nos preguntan, ¿cuál de las siguientes igualdades no es correcta? Entonces vamos a analizar, seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y finalmente, tangente, ¿cuál será? Tangente es, tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, la respuesta incorrecta es esta, la A, porque está al revés. La respuesta correcta es, bueno, la de tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y como esta no es correcta, seleccionamos esta. Ahora tenemos la pregunta 5. En una papelería se vendieron 15 lapiceros el lunes, 18 el martes, 17 el miércoles, 12 el jueves y los demás días. Nos dice, ¿cuál fue la media de los lapiceros en la semana? Hay que recordar, la media es un sinónimo de promedio. ¿Y cómo se saca el promedio? El promedio es la suma de cada día dividido entre los días que estamos contando. Entonces sería 15 más 18 más 17 más 12 más 19 y más 8 dividido entre los días. ¿Cuántos días estamos tomando en cuenta? Y cuánto nos da, nos da 15 más 18 más 17 más 12 más 19 más 8 entre 6 nos da 14.83. Y por lo tanto, la respuesta más cercana es 15, porque se redondea. 14.83 que es cercano a 15. Aproximado a 15. Ahora tenemos la siguiente pregunta. En un triángulo rectángulo, uno de sus lados mide 10, mientras que su lado más largo mide 18. ¿Cuál será la longitud del tercer lado? Como nos dice que es un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Y qué tenemos? Tenemos el lado más largo, que es la hipotenusa, y puede ser cualquiera de los otros. Podemos decir que es este. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Qué tenemos que encontrar? El otro cateto. Cualquiera de los dos, por lo tanto, despejamos y queda en resta. Queda que un cateto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. En este caso tenemos que el cateto es igual a 18 al cuadrado menos 10 al cuadrado. ¿Y cuánto nos da? Sería 18 al cuadrado son 324 menos 100. Sería la raíz cuadrada de 224. Sin embargo, esta respuesta no aparece en los incisos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que simplificar la raíz. ¿Y cómo se simplifica la raíz? Tenemos que encontrar dos números. Un número que tenga raíz exacta y otro que multiplicarlo por el número que encontramos nos dé este número. Por lo tanto, yo les recomiendo escribir los números que tienen raíz exacta. 2, 9, 16, 25, 36. Y que vayamos dividiendo uno por uno al número que queremos simplificar o la raíz que queremos simplificar. Y ver qué número tiene raíz cuadrada exacta. Y uno de estos números es 224 entre 16. Por lo tanto, nos queda raíz de 16 por raíz de 14. ¿Por qué raíz de 14? Porque al multiplicar 16 por 14 nos da 224. Además de que lo tenemos que poner en raíz porque este número tiene raíz. La raíz cuadrada de 16 es 4 y ahora ya tenemos nuestra respuesta correcta. Que es 4 por raíz cuadrada de 14. ¿Y qué es el inciso A? Muy bien, ahora vamos a ver este ejercicio. Nos dice la raíz cuadrada de un número natural más 1. Es decir, raíz cuadrada de x más 1 es igual a el número menos 1. O sea, x menos 1. Y nos pide cuál es ese número. ¿Cómo lo podemos resolver? Tenemos que elevar esto al cuadrado. Y acuérdense, si elevamos una parte de la ecuación al cuadrado, la otra parte también tenemos que hacerle lo mismo. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Para eliminar esta raíz. La operación contraria a la raíz es la potencia. Y aquí nos queda x más 1 porque se elimina la raíz. Y aquí qué nos queda es un trinomio cuadrado perfecto. Es el cuadrado del primero menos por el signo el doble producto del primero por el segundo, 2x, más el cuadrado del primero. Ahora lo único que tenemos que hacer es igualarlo a cero porque lo tenemos que escribir o expresar como una ecuación cuadrática. Entonces nos queda x al cuadrado menos 2x menos x porque esta pasa restando menos más 1 menos 1 es igual a cero. ¿Por qué? Porque se está sumando y pasa restando. Y simplificando nos queda 2x al cuadrado menos 3x es igual a cero. Ahora aquí tenemos una ecuación cuadrática que la podemos resolver con la fórmula general. La fórmula general es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. ¿Qué equivale a cada uno? A equivale a 1, b equivale a 3 y c equivale a 0 porque no tenemos un término numérico sin variable. Entonces sería menos, ¿cuánto vale b? Menos 3, más menos raíz cuadrada de b cuadrada que sería 3 menos 3 al cuadrado. Y todo esto se convierte en 0. ¿Por qué? Porque c vale 0 y todo número multiplicado por 0 da 0. Sobre 2 por 1, que es 2. ¿Y ahora cómo nos queda? Nos queda 3 más menos raíz cuadrada. Esto se elimina. Y nos queda más menos 3 sobre 2. Ahora la primera respuesta sería 3 más 3, 6. 6 entre 2 nos da 3. Y la segunda respuesta es 3 menos 3 es 0. 0 entre 2 da 0. Pero tiene que ser un número natural. Por lo tanto el 0 no puede ser y la única respuesta es 3. Por lo tanto la respuesta de este inciso es el inciso A, 3. Ahora la siguiente pregunta es, ¿encuentra la distancia que hay entre un punto ubicado en las coordenadas 3, menos 3 y el origen? Podemos dibujarlo. El origen siempre va a ser el que vale 0, 0. Y aquí tenemos que aplicar la fórmula de la distancia entre dos puntos que se basa en el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice? La distancia entre dos puntos es igual a la raíz cuadrada de cualquier punto. Vamos a poner 3 menos 0 al cuadrado más el menos 3 menos 0 al cuadrado. ¿Y cuánto nos da? Nos da que es igual a la raíz cuadrada de 3 menos 0. 3 de 9 más 9. ¿Cuánto nos da la raíz cuadrada de 18? Pero en este caso 18 tampoco aparece en nuestros incisos. Por lo tanto tenemos que simplificar la raíz. ¿Cómo simplificamos? Escribimos nuestros números que tienen raíz cuadrada exacta. 4, 9, 16, 25, 36, etc. Y lo dividimos entre 18. 18 entre 4 nos da 4.5. Por lo tanto no lo podemos elegir. Pero 18 entre 9 nos da 2. Por lo tanto podemos poner raíz cuadrada de 9 por raíz cuadrada de 2. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? 3. Y nos queda 3 por raíz cuadrada de 2. Entonces acá la respuesta correcta es el inciso A. Ahora tenemos esta parte. Encuentra los términos faltantes en la sucesión. Y podemos ver que van decreciendo y que su signo va cambiando. ¿En qué razón va decreciendo? Va recreciendo a la mitad. ¿Por qué? Porque la mitad de 2 es 1. Pero va cambiando el signo. Entonces ahí nos damos cuenta de que se trata de una sucesión geométrica cuya razón es menos 2. Por lo tanto sería menos 256. Entre menos 2 nos da 128. Por lo tanto el siguiente número es 128. Y acá sería menos 16. Entre menos 2 es igual a 8. 8 positivo. Por lo tanto la respuesta es el inciso A. Ahora ya terminamos la parte de pensamiento matemático. Vamos a ver las preguntas de pensamiento analítico. Nos dice observa la gráfica y responde lo que se indica. ¿A qué se destinan los productos agrícolas? Y nos dice cuál es la conclusión correcta. Lo que yo les recomiendo pueden pausar el video y ver qué información nos dice la gráfica. Y a partir de lo que nos diga la gráfica es la conclusión correcta. Por ejemplo, el trigo es el producto mayormente destinado para la alimentación. Vamos a buscar aquí es trigo. Y la alimentación corresponde a este recuadro. Y vemos que sí, el trigo es el producto agrícola mayormente destinado. No, el trigo no es. El trigo sí corresponde a un 69%. Sin embargo, de todos estos es el arroz el que pertenece a un 81%. Por lo tanto, el inciso A no puede ser. Ahora el inciso B nos dice, tanto el trigo como las semillas son usados como combustibles en la misma proporción. Combustibles es la información en verde. Y tampoco es porque las semillas son 5% y el trigo 1%. Luego tenemos, la menor cantidad de la producción de arroz es usada como materia prima. ¿Cuál es materia prima? Es este cuadro. Y no, porque la mayor cantidad es utilizada para alimento para ganado. Y finalmente, nos damos cuenta, tenemos que leer esta conclusión. La mayor parte de la producción mundial de maíz tiene como destino ser alimento para ganado. Y sí, alimento para ganado es la parte de color azul, celeste, y es la mayor parte. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso D. En la 11, tenemos que leer estos dos textos e identificar cuál es la conclusión correcta. Les voy a dar un minuto para que pausen el video y puedan leer ambos textos. El texto número 1 y el texto número 2. Y a partir de esa información, hay que revisar las respuestas una vez que ya hayamos terminado de leer el texto. Y acuérdense, en estas respuestas, la conclusión debe ser de ambos textos. Si solo viene de uno o que no viene de ninguno y sea información extra, no cuentan y son respuestas incorrectas. Vamos a leer la primera. Dice, la función de la piel es de protección. Y que nos dice, el texto número 1 nos dice que nos protege de factores externos. Por lo tanto, este es del texto 1. Y se compone por varias capas. Sí, aquí dice que está compuesta por la epidermis, la dermis y la hipodermis. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A. Porque trae información de ambos textos. Y ya ustedes pueden checar que las demás respuestas son incorrectas. Por eso solo trae información de uno o de ningún texto. Ahora, aquí, de acuerdo con lo que indican las frases, ¿cuál es el enunciado correcto? Nos dice que la liebre es más rápida que la tortuga. Entonces, en primer lugar se encuentra la liebre y después se encuentra la tortuga. Y luego nos dice, la tortuga es más rápida que el caracol. Entonces, debajo de la tortuga se encuentra el caracol. Y tenemos que ver cuál es el enunciado correcto. ¿El caracol es el animal más rápido? No, es el que se encuentra hasta abajo. Por lo tanto, es el más lento. ¿La liebre es más rápida que el caracol? Sí. ¿Por qué? Porque la liebre se encuentra hasta arriba. La liebre le gana la tortuga y la tortuga le gana el caracol. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Luego, tenemos aquí una codificación de mensajes. Nos dice que si hamaca es 10, 3, 15, 3, 5, 3, ¿qué serán estos números? Tenemos que identificar cuál es el patrón o la codificación que se utilizó y utilizarla de vuelta para poder encontrar nuestra palabra correcta. Veamos, h es igual a 10. Entonces, arriba del 10, del h colocamos el 10. Entonces, A es igual a 3, M es igual a 15, y finalmente tenemos que C es igual a 5. Y aquí ya podemos establecer un patrón. Aquí podemos ver que es 4, 6, 7, 8, 9, y los números continúan. Se sigue esta secuencia, solo que el número con el que empezaron, o sea, con la letra A, se empezó en el 3 y no en el 1. Ahora, si buscamos el 22, tenemos que buscar cuál es el número 22. El número 22 le corresponde a la S. Por lo tanto, empieza con S, luego va la E, el 21 es R, y desde aquí ya nos podemos dar cuenta que la respuesta es serenos. ¿Por qué? Porque ninguna otra respuesta sigue esta secuencia de S, E y R. Por lo tanto, serenos es la respuesta correcta. Ahora tenemos que encontrar este término de una sucesión alfanumérica y también nos vamos a apoyar con un abecedario. Tenemos que encontrar los dos patrones que siguen. Acuérdense, un patrón para la parte numérica y otro patrón para la parte de las letras. En este caso, podemos identificar que el patrón numérico es más 13. ¿Por qué? Porque de 7 a 20 hay 13, de 20 a 33 hay 13, de 46 a 33 hay 13, y se trata de una sucesión aritmética. Por lo tanto, sería 59 más 13 son 72. Y esta es la respuesta correcta, el inciso B, porque es la única que tiene 72. Entonces, podemos identificar también el patrón de las letras, pero en este caso no es necesario porque no hay otra respuesta que tenga 72. Por lo tanto, descartando las demás, la B es la respuesta correcta. Y finalmente, tenemos una sucesión de figuras. Tenemos que identificar lo mismo, qué patrón sigue, cómo se están moviendo las figuras, y poder recrear ese patrón. Vemos que aquí, en un cuadrado, tenemos esta forma de L con el triángulo central y los dos de arriba, y los dos al lado. Ahora, para la siguiente, tenemos el triángulo central, pero cambia de dirección. Y para esto, también tenemos el triángulo central, pero cambia de dirección. Nos damos cuenta que acá se manejaron opuestos. Este es el opuesto de este, o un reflejo. ¿Por qué? Porque si lo colocamos del otro lado, o sea, si lo volteamos, este se convierte en este, y este se convierte en este, que es el patrón que sigue acá. Después, cambian hacia el otro lado, que es este patrón, y después se va a volver a girar, o a formar su espejo. Entonces, sería este y este. ¿Y qué figura tiene estos patrones? La figura del inciso A. Por lo tanto, el inciso A es la respuesta correcta, porque está el opuesto, está reflejado. Y muy bien, eso sería todo de mi parte, del área de pensamiento matemático y pensamiento analítico. Y ahorita los dejo con la maestra Paulina para que vean esta sección de estructura de la lengua y comprensión lectora. Muy bien, doctoras y doctores, en esta vamos a continuar con estructura de la lengua y con comprensión lectora. Bien, tenemos la pregunta número 16. Esta nos dice, ¿cuál es la categoría gramatical invariable encargada de dotar de significado a los verbos, a los adjetivos o a los adverbios? En esta ocasión tenemos que identificamos una categoría gramatical que se encargue de modificar. Es decir, nosotros tenemos que encargarnos de que éste se encargue de modificar estos elementos. Por ejemplo, si dice que se encarga, en caso de los verbos, de los adjetivos y de los adverbios, la única categoría gramatical que es capaz de poder modificar a estas tres categorías gramaticales son los adverbios. Por lo tanto, esta es nuestra respuesta correcta. Los sustantivos no, porque estamos haciendo referencia a que nosotros nombramos y referimos cosas materiales y materiales de nuestra misma realidad de la lengua. El adjetivo tampoco, ¿no?, porque éstos se encargan de acompañar y de poder proporcionar una información extra a los sustantivos. Y finalmente, las preposiciones tampoco, porque esta categoría gramatical se encarga únicamente de unir entre dos oraciones. Es decir, éste se encarga de punir como un nexo entre ambas. Dos oraciones, dos elementos o dos palabras. Bien, continuamos con la pregunta 17. Tenemos, identifica el adjetivo en la siguiente oración. Esta chica ingresó a la universidad. Tenemos que identificar una categoría gramatical que se encargue de calificar o que se encargue de describir alguna información extra al sustantivo. Entonces, si nosotros tratamos de identificar los sustantivos, tenemos universidad y tenemos chica. Por lo tanto, tenemos que ver si al lado tenemos algún identificador o en este caso tenemos esta, lo cual nos está indicando que es una palabra que se encarga de señalar, señalar a los sustantivos. Y como tal, estos forman parte dentro de los adjetivos determinativos que son demostrativos. Estos adjetivos demostrativos indican a quién se están refiriendo con respecto a la distancia y con respecto a la cosa que se habla. En este caso es chica y la chica es el sustantivo. Y recuerden que siempre los adjetivos van a estar acompañando a los sustantivos en todas las ocasiones, incluso si se trata de tipos de adjetivos que no están dotados de un significado y no tienen mucho sentido por sí solos, como el caso de esta, esto, estas, estos. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es la primera, esta. La pregunta 18 nos dice ¿Cuál de todas las palabras no contienen diptongo? El diptongo tiene por saber qué son la unión de una vocal fuerte y una vocal débil. Las vocales fuertes son A, E, O y las vocales fuertes, las débiles son las I, I, U. Bueno, entre estas dos se pueden hacer todo tipo de combinaciones con vocal fuerte, vocal débil o incluso las dos débiles. Pero entonces, nosotros tenemos que identificar cuál no tiene diptongo. Es decir, estamos buscando por un hiato. Bueno, entonces, tenemos la primera palabra y tenemos la U y la E, huerto. Esto quiere decir que la U es una vocal débil más una vocal, la E, lo vemos aquí, vocal fuerte. Por lo tanto, esto es un diptongo y quiere decir que no es la respuesta correcta porque nos está diciendo que no contenga un diptongo. Bueno, ahuyentar. A pesar de que la H esté en medio de estas dos vocales que es una vocal fuerte más una vocal débil, seguimos hablando de un diptongo. Por lo tanto, también es nuestra respuesta incorrecta. Huir, tenemos la combinación de dos vocales débiles. En este caso, la U más la I, que es débil, débil. Y esto nos da como resultado nuevamente el diptongo. Y finalmente tenemos esta palabra corazonada que si nosotros quisiéramos dividirle entre sílabas, vamos a encontrar que ninguna tiene alguna combinación vocálica de entre dos o más vocales. Por lo tanto, esta es nuestra respuesta correcta, ya que no contiene ningún diptongo. Ahora, con la pregunta 19 tenemos, elige la opción que esté correctamente escrita. Primero, los jueces tomaron la decisión. Está escrita una con S y otras con C. Eso quiere decir, jueces, la respuesta correcta o la palabra correcta es jueces con C. Por lo tanto, descartamos las primeras dos respuestas y nos vamos con el inciso C y con el inciso D. Como ya sabemos que estos y estos están bien escritos, veremos la siguiente palabra. Tomaron, los dos están escritos iguales. La, en este caso, ok. Aquí nos falta una L. Y en este caso, decisión. Acá nos falta una tilde. Y acá sí la tiene. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C. Una por la C, que está escrita en jueces, y la otra por la tilde, que corresponde a la regla de la acentuación de las palabras agudas, que nos dice que toda sílaba tónica que esté posicionada en la última, en la última posición, vayame la redundancia, debe determinar en N, en S, o en vocal para poder acentuarse gráficamente. Y tal es el caso que encontramos la N y tenemos que acentuarlo. Por lo tanto, confirmamos nuevamente que la respuesta correcta es el inciso C. La pregunta 20 nos dice, ¿qué categoría gramatical se encarga de nombrar o referir toda cosa, persona o animal que forma parte de la realidad del hablante? Esto se relaciona al que nosotros referimos también, referimos o nombramos, en este caso, cosas materiales como también cosas inmateriales. Esto, la única conceptualización que tenemos como correcta entre este tipo de definiciones son los sustantivos porque, a diferencia de los pronombres, los sustantivos, que es nuestra respuesta correcta, los pronombres son aquellas palabras que sí específicamente refiere la cosa, la persona, el animal o cualquier ser o ente, pero sin necesidad de nombrarlos. Por lo tanto, aquí no dice que no se nombra, por lo tanto, confirmamos que es los sustantivos. Los artículos tampoco es la respuesta correcta porque estos son, se encargan de tratar de señalar o determinar a los sustantivos, por lo tanto, se diferencia de estas. En el caso de los adjetivos, ya decíamos, son aquellos que nombran o aquellos que refieren o determinan o describen o informan, añaden una información extra a los propios sustantivos, por lo tanto, también confirmamos que no es la respuesta correcta. Entonces, es el inciso B, sustantivos. Tenemos la pregunta número 21 que nos dice, de acuerdo con la siguiente oración, identifique el adverbio, el prisionero se enfrentó astutamente ante sus enemigos. Una de las maneras más fáciles de identificar a los adverbios que decíamos, son aquellos que se encargan de modificar a los verbos, que se encargan de modificar a los propios adverbios y que también se encargan de modificar a los adjetivos, es que además de eso tenemos palabras con su terminación mente, porque muchas de las palabras que originalmente son adjetivos, tienden a modificarse la categoría gramatical adverbial al añadir este sufijo. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros le damos la intención o la función de modificar a estas tres categorías gramaticales que ya se hicieron referencia. Y bien, tenemos entonces entre todas estas palabras de la oración, solo encontramos una palabrita que tiene su sufijo mente, que es astutamente. Y si corroboramos la información de que estas palabras adverbiales provienen de los adjetivos, tenemos que ver que la palabra astuta efectivamente también se trata de un adjetivo. Y sí, porque astuta es un adjetivo que describe a una persona o describe alguna cosa. Añadiéndole el sufijo mente, le cambiamos la cualidad porque en este caso estamos modificando directamente al verbo enfrentó del infinitivo que es enfrentar. Entonces, aquí nos dice que no solamente se enfrenta el prisionero, sino que además de ello es astuto. ¿Por qué? Porque se enfrenta de manera astuta o astutamente como bien se conoce con ese sufijo. Por lo tanto, confirmamos que nuestra respuesta es el inciso de. la pregunta 22 nos dice es el signo gráfico que se escribe sobre la vocal de una sílaba para indicar la mayor intensidad en la pronunciación. Ok, tenemos tilde, acento prosódico, acento diacrítico y acento átono. En este caso tenemos que identificar que nos está buscando o nos está pidiendo un signo gráfico. Por lo tanto, descartamos estas tres debido a que con la petición de la pregunta solamente nos está pidiendo el signo. Como tal, la tilde es la respuesta correcta porque este es un signo gráfico que se encarga de ubicarse o posicionarse encima de una vocal para lograr un mayor énfasis o una mayor intensidad en qué cosa en su pronunciación. Y bien, confirmamos entonces que la respuesta está correcta es la tilde. Bueno, con la pregunta 23 tenemos ¿cómo se llama el encuentro de dos vocales que en lugar de formar una sola sílaba, es decir, un diptongo, se pronuncia en emisiones de voz distintas? Se dice que las palabras que se pronuncian en una sola emisión de voz son sílabas. Entonces, aquí nos está diciendo que se pronuncian en dos emisiones diferentes, es decir, que no vamos a encontrar una sola sílaba, sino que vamos a encontrar más de una. ¿Por qué? Porque nos está indicando que las vocales se tendrían que separar y las únicas vocales que provocan estas son, bueno, el conjuntar vocales fuertes o bien vocales fuertes y una y una vocal débil acentuada o tildada. en este caso este fenómeno se le conoce como hiato. Por lo tanto, triptongo se encarga de juntar en este caso una vocal débil con una vocal fuerte con una vocal débil. Triptongo, tri de tres. La sílaba definitivamente no, porque como mencionaba aquí, la sílaba es la, digamos, la pronunciación en una sola emisión de voz. La voz no, porque incluso este se relaciona con la sílaba pero en el momento de la emisión de la voz. Y en el caso de la última, corroboramos, confirmamos que se trata de la respuesta correcta. Ok, entonces vamos a la pregunta 24 y tenemos este signo de puntuación es empleado para insertar una idea o aclaración dentro de una oración. Bien, buscamos signo de puntuación y aquí vemos que todos aluden a qué cosa, a los signos de puntuación, por lo tanto no podemos descartar ninguna de esas preguntas, pero tenemos que buscar la información que nos está proporcionando aquí. ¿Es empleado para insertar una idea o aclaración dentro de una oración? Bien, si el punto se encarga más que nada de dar finalización a una oración hablando de un punto seguido o si fuera de un punto y aparte estamos hablando de que le marca la finalización entre uno y otro párrafo. Descartaríamos esta respuesta y nos vamos con punto y coma. El punto y coma generalmente se utiliza cuando hay una presencia de la coma por una parte, otra es para marcar la consecuencia o el efecto de una oración que ha aclarado algo o bien se utiliza para marcar alguna clase de enumeración, esto incluyendo el uso de la coma para evitar las confusiones de las frases insertadas, por lo tanto tampoco es la respuesta correcta. Tenemos entre dos puntos y la coma. Los dos puntos generalmente nos sirven para hacer enumeraciones para invocar o convocar a otra oración lo que se vaya a decir posterior a lo que ya se ha dicho, así que confirmamos también que es una respuesta incorrecta. La coma, una de las múltiples funciones que tiene como signo de puntuación es poder insertar ideas o insertar aclaraciones a través de dos comas. Es decir, ponemos una frase y aquí una pequeña aclaración que claramente no es necesario incluirla pero la insertamos porque aclaramos de alguna manera lo que se ha dicho con anterioridad y continuamos con la frase o continuamos con nuestro párrafo. Estas dos comas que hacen que se inserte una frase pertenece precisamente a este signo de puntuación por lo tanto confirmamos que esta es nuestra respuesta correcta. Ahora bien, aquí empezamos con la parte de comprensión lectora. Aquí tenemos la pregunta 25 y nos dice indica cuál es el prototipo textual que implica la mención de características físicas así como de personalidad. Tenemos los prototipos textuales que es el narrativo tenemos en el caso del descriptivo tenemos el argumentativo y tenemos el expositivo. Tenemos que fijarnos en lo que dice la pregunta. Si buscamos prototipos textuales entonces tenemos que buscar entre una de estas respuestas. Dialógico definitivamente no es porque no forma parte de los prototipos textuales y esto nos lo están solicitando acá. Descriptivo ok acá la dejamos porque si se encuentra dentro de los prototipos textuales argumentativo y expositivo de la misma manera. Entonces solamente descartamos la primera opción y veremos qué más tenemos en la pregunta. Nos dice esta implica la mención de características físicas de la misma manera personalidad. Tenemos estos dos datos y en el caso de argumentativo y expositivo no son la respuesta apropiada porque en el caso de argumentativo estamos hablando de dar razones sobre algún tema y tratar de justificarlas a través de un sustento teórico o un sustento por parte de un autor que haya investigado con anterioridad lo que se ha dicho o lo que se menciona. En el caso de los expositivos se encargan de informar por lo tanto solamente se expone algo o un hecho alguna información como por ejemplo las exposiciones como por ejemplo las noticias y no se pretende nada más que el hecho de exponer el hecho de presentar una información y muy bien nos quedamos con la el prototipo descriptivo y claramente este sí cumple con lo con la información que se proporciona en la pregunta ¿Por qué? Porque este en la descripción se encarga específicamente de poder proporcionar datos como características datos como informaciones que puedan dar una totalidad de descripción a las cosas o a las frases que se mencionan por lo tanto confirmamos nuevamente que la respuesta correcta es descriptivo Ok entonces vamos a la pregunta 26 y nos dice identifica las funciones de lenguaje que predomina en el siguiente texto funcional muy bien nos dice mamá voy a llegar tarde porque tengo que hacer un trabajo de la escuela no te preocupes te llamo después besos domínguez y la fecha muy bien las funciones tenemos que establecer que son seis tenemos la informativa que se encarga vaya de informar se encarga de presentar alguna información hacia que de emisor a receptor es decir del que habla hacia quien escucha en el otro caso tenemos la función apelativa esta se encarga de buscar alguna respuesta por parte del receptor de la misma manera que busca convencer a quien está escuchando o quien está leyendo a la persona que se dirige vaya tenemos tenemos la función metalingüística y esta se basa únicamente en tratar la lengua a través de la lengua es decir lo más práctico lo más básico lo encontramos en los diccionarios porque porque los diccionarios tienen una función metalingüística ya que hablan sobre la lengua describiendo la misma o aclarando la misma después tenemos la poética en el cual se centra sobre el código bueno en esto vemos un lenguaje connotativo y por lo tanto nosotros nos basamos en buscar información poemas poesías que se basen en esta función es decir en este tipo de textos nosotros podemos encontrar esta función en el caso de la emotiva hablamos de los sentimientos hablamos de las emociones que parten del hablante y finalmente tenemos ok la fática la cual nos habla o se centra en el canal en el cual vemos un emisor y un receptor y este es el canal de habla lo que se encarga la función fática es de que este canal permanezca activo por lo tanto ya una vez visto estas funciones de lenguaje vemos cuáles están acá tenemos en el apelativa y referencial tenemos por otra parte metasunciones y tenemos que identificar cuáles pertenecen a cada una bueno en este caso al mensaje que se está proporcionando en esta pregunta entonces como se trata de una nota en donde se está informando una situación por parte de por lo visto de un hijo o de una hija estamos utilizando la función referencial es decir utilizamos este por aquí aparece también y en estas otras dos no aparece por lo tanto podemos descartar la c y el inciso d y en el caso de las demás tenemos función metalingüística poética referencial y en el caso de apelativa y referencial bien en esta nota no se nos está hablando del código no se nos está diciendo de que como qué significa nota o qué significa tal palabra a la que hace mención porque solamente se está informando descartamos metalingüística y por lo tanto la opción b y por supuesto poética por ende tampoco entra en esta nota de aviso ahora bien la única respuesta correcta era la función apelativa y referencial porque en el caso de apelativa lo que se buscaba era una respuesta o el convencimiento a través de la nota que se estaba dando es decir se le avisa a la mamá que va a llegar tarde por lo tanto la mamá tiene que estar convencida como consecuencia de la nota de que su hijo o su hija llegará tarde y además de ello se utiliza la función referencial porque se está informando sobre tal situación confirmamos entonces la respuesta correcta es el inciso a función apelativa y referencial tenemos la pregunta 27 nos dice la intención de los textos funcionales se basa en ok tenemos colaborar en nuestra formación ética cívica y literaria definitivamente no porque no tenemos nada que ver con respecto a la ética y la cívica textos funcionales bien se encarga de que sean útiles que sean válgame la redundancia con la palabra funcional y de que sean también prácticos así como sencillos por lo tanto tenemos ayudar a relacionarse con la realidad tampoco porque no tiene nada que ver con lo que se está proporcionando de este lado entretener al público receptor y permitir la relación con distintos tipos de personas no porque no hablamos de interrelación hablamos de textos funcionales finalmente tenemos la obtención de un propósito y generalmente soluciona un problema lo que se resume en un trámite determinado en los contextos laborales sociales y académicos aquí nosotros ¿por qué? porque sí se encarga de ser funcional porque nos sirve en el momento en el que es solicitado y por supuesto la palabra clave es solucionar problema y trámite entonces corroboramos nuevamente que la respuesta es el inciso D pasamos a la pregunta 28 y dice ¿cuáles son las propiedades de la redacción en cualquier tipo de texto? Las propiedades de la redacción son tres primero todo texto que se escribe tiene que ser lo suficientemente adecuado al propósito de a quién se está dirigiendo es decir si se habla en un lenguaje coloquial culto vulgar dependiendo a quién nos estamos dirigiendo todo texto como propiedad segunda debe de ser coherente es decir que tiene que seguir una linealidad y tiene que ser lógico sobre todo ante la información que se está presentando por lo tanto debe de tener un sentido y finalmente todo texto tiene como propiedad o debería de tener cohesión que significa que tanto lo adecuado como lo coherente estamos buscando que los textos tengan una secuencia lógica tengan un sentido el momento de unir cada discurso cada oración cada palabra es decir tanto los signos de puntuación como también las propias palabras y sus propias funciones deben de ser útiles para cohesionar el texto mismo por lo tanto ignoramos que se trata de la opción A introducción desarrollo y conclusión porque en esto hablamos de las etapas de un texto en el caso de adecuación cohesión y coherencia sería nuestra respuesta correcta y acá por supuesto tampoco son las respuestas correctas pasamos a la pregunta 29 y tenemos es la función del lenguaje que se centra en el canal pues se encarga de que éste se mantenga activo y la comunicación fluctúe bien tenemos en este caso a los interlocutores y acá nos dice se encarga de que el canal se mantenga activo es decir esto lo que se llama el habla la única función de lenguaje que nosotros tenemos en el cual se encarga de que el habla el canal comunicativo la comunicación como tal entre emisor y receptor tiene que ser la función fáctica ¿por qué? porque esta es la única que se encarga de velar por los diálogos de velar por la comunicación de velar por el canal que se encuentre activo por lo tanto descartamos la emotiva descartamos la apelativa descartamos la referencial y nos quedamos con el inciso C que es la fáctica y finalmente vamos con la pregunta número 30 nos dice es la función del lenguaje encargada de buscar una respuesta o reacción por parte del receptor ya que tiene como propósito el convencer al oyente o lector tenemos emisor tenemos receptor si la función del lenguaje se está centrando en el receptor la única función que se encarga de buscar ya sea una respuesta ya sea también convencerlos ya sea también buscar un cambio de opinión por parte de estos dos es la función apelativa porque como se ha dicho la función apelativa es la que se encarga de bueno de que el emisor como tal logre un cambio de opinión en este receptor porque él es el que está recibiendo la información y por lo tanto tiene que convencerse de aquello que le está proporcionando el mismo emisor entonces nos quedamos con el inciso a la fatica no porque como decíamos éste se encarga de velar por el canal que el canal se mantenga activo en la referencial únicamente se encarga de informar de proporcionar datos como tal pero solamente y por lo tanto también es incorrecta y la emotiva se centra más en el emisor y en sus sentimientos en sus emociones y así que también descartamos la opción T y bueno con esto finalizamos con el simulador espero que les haya sido de mucha ayuda y bueno antes de despedirnos también queremos invitarlos al curso gratuito de matemáticas que se estará impartiendo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche recuerden que si necesitan mayor información pueden comunicarse directamente con la persona que se comunicó con ustedes en premed muchísimas gracias que la pasen muy bien que la pasen